saludos mis amigos por aquí les habla caraccion loviloria instructor en bienes raíces de la florida y de georgia presentándoles a tv realista y academy que es la academia de bienes raíces que está formando nuevos agentes para tanto georgia como florida es una de las escuelas más digamos que tiene sus programas propios y destacada en estos dos estados y que usted con un solo curso pues puede lograr obtener dos licencias de dos estados importantísimos nosotros estaremos dando este curso a partir del 16 de enero hasta el día 27 de enero en días de lunes a viernes de 9 de 4 de la tarde a 9 de la noche tanto presencial como virtual utilizando nuestros propios programas que están aprobados por el dp a nuestra propia libro que el cual está incluido dentro del curso que vamos a empezar sean todos pues bienvenidos y aprovechen esta oportunidad de lograr una de las licencias más rentables que existe en el mercado laboral estadounidense gracias y bienvenidos todos nuevamente con ustedes aquí estamos en una presentación de caiga quien caiga tv yo soy un ángel yo soy un ángel amor puro puro amor para todos por eso me quieren tanto verdad bueno señores como siempre las bendiciones del padre celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe mucha fuerza fundamentalmente a la colonia latinoamericana el resultado de de ecuador el enemigo es mortal el enemigo es el foro de sao paulo el enemigo es el socialismo poca gente poca gente han advertido eso como siempre estaremos a través de avilaradio online punto com y también a través de acucar fm puntocom es azúcar pero se pronuncia acucar y está el amigo ray castillo en lisboa portugal también estamos por supuesto a través de las distintas redes spotify por supuesto nuestro canal de youtube al cual le pido que se suscriba caiga quien caiga tv instagram facebook estamos ahí todos la gente de amazon los podcast de google de apple ahí estamos bueno señores fíjense poca gente ha previsto ha advertido lo grave que ha venido pasando en latinoamérica el socialismo sigue avanzando el socialismo sigue avanzando peligrosamente bueno vean lo de ecuador un resultado que se acaba de producir en ecuador a mi juicio uno de los más graves y así sucesivamente hemos visto ojalá en argentina se recupere colombia ya sabemos dónde cayó chile etc viviese en el caso de venezuela viene avanzando una tesis de democracia liberal de democracia distinta porque en venezuela nunca yo quiero que esto quede claro nunca hemos tenido un gobierno liberal o como los socialistas nos dicen de derecha nunca en los 40 años privó el socialismo y quizás los errores que se cometieron y que facilitaron la llegada de del el charlatán de hugo chávez fue precisamente esos errores del socialismo no me vengan con cuento la socialdemocracia es el mismo cuento del socialismo la única observación que yo pudiera hacer es que hay países que se han gobernado por el socialismo y se han gobernado bien felipe gonzález gobernó muy bien en españa y lo que hemos visto en noruega finlandia suecia dinamarca ha sido buenos ejemplos de socialismo pero es un socialismo europeo usted no le puede pedir a un comunista europeo que piense como un comunista cubano o como un comunista venezolano si yo pudiera yo pudiera entender esa diferenciación bueno no voy a discutir mucho este tema lo que les quiero hablar es que dentro de los presidenciables en venezuela viene avanzando una tesis la tesis de maria corina machado candidata o precandidata a las primarias apoyada por la gente de 20 venezuela y por otros grupos más muchas ventajas tiene maria corina maria corina ha sido coherente maria corina ha sido constante y cuando yo digo que ha sido coherente es que quizás haya estado equivocada en algunos planteamientos pero los ha mantenido mientras que del otro lado vemos el zigzagueo ideológico posicional por llamarlo de alguna manera van por un lado van para otro y fíjense que en este tema de las primarias ella está dispuesta a presentar su candidatura es decir la va a presentar por supuesto unas primarias que tienen que hacerse bajo unas condiciones yo no me imagino unas primarias que las dirija el cne porque sería entregarle la base de datos al oficialismo porque el cne echa vista a bueno salgamos primero del viernes antes que el sábado o primero fue viernes que sábado ok hay que ir a las primarias en unas condiciones voto manual que participe todo el mundo y evidentemente con los niveles técnicos requeridos pero sin la participación del cne ahora eso es lo que tiene a maria corina en primer lugar no todas las encuestas señalan que hay hay tres nombres hasta ahora no maria corina en primer lugar segundo lugar capriles o rosales en tercer lugar capriles o rosales hay más o menos están los nombres rosales no ha dicho si va a ser o no va a ser o si quiere ser o no quiere ser me imagino que quiere ser pero no lo ha dicho porque rosales está deshojando la margarita capriles si quiere pero está inhabilitado quizá lo habiliten seguramente lo van a habilitar para el gobierno de nicolás legitimar un poco su cosa muy lejos atrás está guaidó quien a pesar de lo que digan pues no fue un bluff un alcacércer hizo efervescencia y cayó pero viene avanzando pues maria corina y estoy observando con gusto que maria corina está reacomodando su discurso es decir no es que está diciendo algo que no dijo o está cambiando lo que dijo lo está se está reposicionando desde el punto de vista político en el discurso está ampliando la esfera de acción y se han sumado a ella muchos incluso ex chavistas en el comando de campaña o en el comité la coordinación que ella tiene hay ex chavista ex nuevo tiempista ex adecos o sea fíjense cómo la mujer está aglutinando todo ahora falta todavía mucho por recorrer yo no puedo decir si maria corina va a ser o no va a ser lo que puedo decir es que es lo importante es que haya unidad y el hecho de que maria corina participe legitima las primarias unas primarias sin maria corina no serían primarias por eso es que hay que facilitar la participación y ella ha mantenido un discurso ha mantenido un verbo y una posición firme fíjense que todas las semanas diosdado cabello la saca en su programa y alguna gente dice mira pero maria corina como que está de acuerdo con el gobierno porque la viven recordando no diosdado cree que le hace daño y es todo lo contrario todo el que todo el oficialismo o todo oficialista enchufado boliburgués que hable mal de maria corina le hace bien a maria corina aparecer en ese programa toda esa semana demuestra que maria corina es contraria a las ideas que han sumido de venezuela en la pobreza en estos últimos 23 años vamos a ver parte del discurso de maria corina hoy vamos a tocar otros temas pero quería iniciar el programa de hoy con esta tesis porque dentro de los presidenciales veo como que maria corina se está alejando mucho del segundo y del tercero es decir les está sacando varios cuerpos de ventaja aunque todavía no han llegado a la primera curva estoy hablando en un lenguaje muy hípico pero como le gusta a muchos venezolanos vamos a ver qué dice maria corina machado de la gente de 20 venezuela esto es un mensaje no es nuevo esto es un mensaje pasado pero yo lo traje así a propósito para que vean ustedes que ha sido el mismo mensaje durante toda su carrera con algunas variables y un mensaje que yo comparto no en todo no comparto toda la tesis de maria corina pero puedo compartirlo de la tesis que se refiere a lo que ha pasado en el país y además a la tesis en contra del socialismo vamos a decir es un socialismo estilo comunista o que lleva camino al comunismo eso tiene un nombre ideológicamente que en este momento no sé si es el socialismo científico el socialismo marxista vamos a decirlo así de alguna manera pero no es exactamente la denominación vamos a ver lo que dice pues ha venido diciendo maria corina machado esa venezuela que hoy está de pie y decidida a derrotar un estado criminal que de manera intencional ha traído el hambre la miseria la violencia y la muerte a nuestra tierra y con ello provocar este éxodo de millones de venezolanos que de manera desesperada han sido acogidos entre otros países en la argentina ese estado criminal que ha demostrado que no está dispuesto a dejar el poder en venezuela sino con la aplicación concertada y decidida de fuerzas internas y externas que asumimos el desafío histórico y la responsabilidad ética de parar la muerte y la destrucción de una nación sin demora son las horas más oscuras las horas más peligrosas las horas donde hemos vido hemos visto la crueldad el coraje el cinismo y la maldad pero son también las horas más luminosas las horas del coraje las horas de una ciudadanía unida que lo ha arriesgado todo y que ha cooperado y ha sido solidaria y generosa para defender a cada uno de aquellos venezolanos perseguidos atacados brutalmente humillados las horas de la cooperación y la solidaridad en personas como ustedes que han tenido la visión de llamar las cosas por su nombre el coraje de arriesgar sus posiciones por la defensa de los valores superiores de la república y de la humanidad desde venezuela quiero garantizarles que este compromiso con la venezuela libre justa y democrática es indoblegable que esta lucha no tiene vuelta atrás y que estamos convencidos y seguros que pronto veremos emerger una venezuela que dejará atrás para siempre el crimen la corrupción y el socialismo y abrazará las ideas de la libertad la justicia la responsabilidad la solidaridad y la democracia para siempre y que seremos ahora sí un enfoque que contribuya al crecimiento a la integración a la paz y a la prosperidad de todo nuestro hemisferio bueno usted vio y escuchó a maría colina ahora fíjense bien estamos hablando de los presidenciales por allí ha surgido el nombre la figura de el conde del guacha en que anda el conde aparentemente el conde quiere captar ese desencantado ese que sigue escaneando ese que ya no cree en los liderazgos tradicionales fundamentalmente de los partidos políticos que tienen que estar vamos a decir que han estado que han sido los actores de estos últimos 23 años y entonces surge la figura de el conde incluso algunos políticos o políticas como delza solorza nos parece que quiere ir en fórmula con el conde algunos dicen que porque ya no tienen el dinero del interinato y el conde tiene mucho dinero detrás de el conde está un hombre intelectualmente muy preparado viene de copey también agustín berríos y está estaría manejando el conde esto todo se comenta tras bastidores porque el conde todavía no ha dicho esta boca es mía uno pudiera que pensar creer que el conde sale para restarle como contrafigura a maría corina y restarle parte de esos desencantados que están mirando en ella una figura alternativa a los liderazgos tradicionales es decir el conde está intentando ser un cisne negro que en algún momento pudo ser lorenzo mendoza pero que no lo va a hacer ya él dijo que no y eso está en su esclavo pasado entonces el conde intenta ser un cisne negro pero es bien negro porque el conde tiene un lado muy negro muy oscuro que no aclarado yo no estoy diciendo que lo sea lo que estoy diciendo que no se ha aclarado de dónde viene su fortuna con quién ha hecho sociedad qué negocios ha hecho con enchufados boliburgueses y gente relacionada con los que han gobernado este país en los últimos 23 años realmente usted cree que el conde nace por una vocación porque él quiere realmente gobernar este país o sale como una manera de vamos a decir de medrar de dañar de restarle a figuras emergentes como maría corina votos no lo sabemos yo no digo sí pero tampoco digo no el conde hasta ahora no ha hablado y como decía ese sabio filósofo popular mexicano cantinfla no se me adelante pero tampoco se me atrase en que anda el conde no dudo que tenga la preparación no dudo yo no dudo cuando es un hombre más preparado que muchos que muchos pero recuerden lo que decía bolívar el talento sin probidad un azote algunos dicen lo quieren es más yo una vez escribí de eso el ejemplo de selensky de ucrania sí pero es que estamos hablando de países completamente distintos a nosotros a los latinoamericanos donde la gente sigue buscando un mesías el voto en el voto fundamentalmente en latinoamérica e incluso en norteamérica y en algunas veces en europa es emocional fundamentalmente emocional no es racional pero no queda claro o sea todavía el conde tiene que aclarar si él quiere o no quiere o en qué anda con quién ha andado con quién se ha reunido con quién ha estado el r tiene que aclararlo además de eso ser candidato ya es una postura seria él no puede hacer esos juegos cómicos que desde su show que vive haciendo y y librarse de eso no es tan fácil no no es tan fácil pero no ha hablado no no sabemos por lo pronto está yendo al zulia va a un sector conocido como la concepción municipio jesús enrique losada el zulia es la primera entidad electoral de venezuela es el estado que más votos arroja y él va y yo le voy a poner el pedacito que él va promocionado esa visita un municipio gobernado por mucha vista por cierto en jesús enrique losada manda la guerrilla la vacuna yo no sé cómo primero para llegar él allá tendría que haber hablado algo no algún palabrero porque la inseguridad reina en ese municipio me imagino que él tomará sus medidas que será protegido por alguien podrá el conde entusiasmar a esos sectores que han venido creyendo en los políticos y sumarlos para él no sabemos en el mensaje que da usted lo va a ver a continuación pareciera que si va a aspirar bueno ya él viene de aspirar y salió muy mal pareciera será otro show lo del conde o viene en serio vean ustedes este breve mensaje que él da de su visita al estado zulia aparte del estado suele quizás el municipio que tiene menos electores por cierto o uno de los que tiene menos electores yo me voy para maracaibo y me voy con emoción porque el 4 de marzo voy a estar en este 4 de marzo voy a estar en concepción en el shopping center de concepción allá verdad para que sepáis de los cepillé y allá lo voy a ver allá lo veo porque con lauceo me reteo para que sepáis concesión shopping center el 4 chao bueno volvemos a nuestra realidad la situación económica del país está cada vez peor está cada vez peor y yo creo que los candidatos sea maría corina sea quien sea tienen que aclarar con fórmulas claras para recuperar el país recuperar a venezuela es difícil es muy difícil en materia económica no existen fórmulas mágicas eso de que PDVSA se recupera no no mire PDVSA es irrecuperable es decir se puede recuperar pero a un costo muy alto demasiado alto y la situación económica es muy delicada yo les voy a colocar un para que ustedes vean lo que opina jose guerra pensar que cuando hizo este vídeo no sé que parece que estaba tenía algo en los ojos no se le ven los ojos muy muy rojizo muy no sé pero lo que él dice es completamente cierto yo le he venido haciendo seguimiento a lo que él dice y fíjense como hoy en día el dólar está totalmente disparado en venezuela incontrolable lo que venezuela tiene de reserva mire en el peor gobierno de la democracia venezolana jamás llegó a donde está ahorita venezuela en reserva en oro da tristeza da dolor lo que ha pasado en venezuela veamos parte de lo que dice el señor el economista jose guerra para venir con la parte final del programa de hoy les habla jose guerra para informarle que la inflación está fuera de control según las cifras del observatorio venezolano de finanzas del mes de enero de la unión dos mil veintitrés la tasa mensual alcanzó alcanzó a 39,4 por ciento y la tasa de 12 meses la anualizada 404 por ciento esto coloca venezuela ante el peligro cierto de un proceso de nueva hiperinflación en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del banco central sea la economía está fuera de control y lo peor que en este contexto no hay quien dirija la política económica no nadie sabe quién es el presidente del banco central si lo quitaron lo dejaron nadie sabe quién es el ministro de finanzas es decir no hay ningún referente que le ponga orden al desconcierto que hay en materia económica en venezuela y esto es caldo de cultivo para que siga la inestabilidad económica y con ella el deterioro creciente de los salarios y el poder de compra y la ruina de los trabajadores venezolanos terrible verdad terrible lo que nos dice jose guerra por cierto que en el tema de la construcción de los estadios para la serie del caribe no tengo en este momento los argumentos probatorios pero me comentan que lo que hay es tremendo guiso tremendo guiso es decir que los estadios primero no están tan bien como dicen por allí sacaron un vídeo de unos mexicanos claro los mexicanos se sienten bien porque ellos los ubican bien les dan seguridad pero los mexicanos no conocen esos mexicanos que vinieron a la serie del caribe no conocen realmente lo que pasa en venezuela ellos están en la burbujita pero me dicen que los estadios incluso no están terminados que no costó 70 millones que haya un guiso y ni está en las condiciones que dice la propaganda oficialista y en la cual creímos mucho evidentemente que están mucho mejor que los otros estadios sí eso sí pero después de estos eventos van a morir es más yo quería voy a romper pantalla aquí para mostrarle por eso me quito los anteojos no vayan a creer que por otra cosa no les voy a mostrar a ustedes parte de una información que que también me interesa comentarles oye no era esto perdón no era esto lo que les iba no era esto lo que les iba a mostrar déjenme ver si lo consigo aquí está aquí está bien yo quiero que vean esto fíjense qué tanto ha impactado en el venezolano el leve crecimiento de la economía este es un artículo de la gente de blumber línea y aquí dicen que aunque la gente fíjense con el 20 por ciento del quintil más rico siendo beneficiado con el 70 por ciento de las nuevas riquezas generadas el crecimiento sin embargo y a pesar de haber comenzado a desinflarse registró también cifras de aprobación en el venezolano promedio con el 50 por ciento confirmando su mejora en el segundo trimestre no hasta allí todo va bien pero una reducción en los datos de pobreza dice la encuesta condiciones de vida en diciembre en perdón en noviembre en pero por aquí dice que hay alguna explosión de de algunos sectores también de la gente pobre vamos a decirlo así el impacto cambiario da muy duro en el poder de compra del venezolano promedio es decir todo eso se está derrumbando por la locura que está pasando con el dólar porque el gobierno ya no tiene cómo mantener el precio es imposible en este caso dice el artículo al final las expectativas entre la población también disminuyen es decir fue un espejismo un espejismo lo que se vio y les quería mostrar miren parte de ese espejismo por cierto les quería mostrar para que ustedes vieran esto no esto me dio mucha risa no estaré que williamsad fue a cuba hablar de derechos humanos esto me da mucha risa de este señor tarde williamsad ir a cuba hablar de derechos humanos es como ir a una cena vegana en una isla caníbal una cosa absolutamente y totalmente ridícula y yo no sé con qué cara este hombre nos va a hablar de derechos humanos él en venezuela ni en cuba porque allí no hay respeto a los derechos humanos bueno miren cómo atracan esta gente allí no este militar pero ya va no era esto a no lo tengo aquí les quería mostrar mire habló la modelo habló la modelo axley mendoza la del jacuzzi ustedes acuerdan los que aparecieron en el jacuzzi en la propaganda del del oficialismo hablando del de cómo los estadios son una cosa bien bien ridícula hacer un jacuzzi en un estadio es decir yo sé que en otros países lo hay pero no en venezuela en venezuela en venezuela eso no es así y me disculpan pero en venezuela eso no funciona no pero además eso no eran public eso no fue gente que compró entrada fueron contratados modelos contratados por eso es que yo los veía tan tranquilos o tan tranquilos de verdad estoy esperando que me abra aquí la página ajá mire lo que dice la modelo aquí está la modelo la bella muchacha dice axley mendoza es una de las jóvenes que se hizo virar en las redes sociales luego de su aparición en la inauguración del estadio jorge luis garcía carneiro ponerle el nombre de un borracho un estadio que qué vergüenza y su novedoso jacuzzi quiero aclararles unas cosas primero no soy enchufada mire como ella maneja el término segundo no soy ni cariñosa ni prepago estuve allí porque fui contratada como promotora todo es una escena todo es una pantalla y yo veía hoy un vídeo del entrevistando a los mexicanos que fueron al al juego y aquí está ella ella está hablando allí no soy enchufada no soy ni cariñosa ni prepago y promotora promotora les quería mostrar eso y otra noticia que les quería mostrar otro comentario interesante que les quería hacer ayer habló por cierto ayer habló el presidente biden en el discurso del estado de la unión el discurso desde el punto de vista del populismo estuvo bien y aparentemente por primera vez biden no se equivocó no se perdió no se extravió biden es el presidente más viejo más longevo que ha tenido los estados unidos en ejercicio no y y muy populista no coincido con él en algunas cosas yo creo que el principio de progresividad en los impuestos quien gane más debe pagar más pero estoy seguro que yo no evidentemente yo no voto yo no soy ciudadano de los estados unidos me parece que tiene algunos signos del peligroso socialismo que le ha hecho mucho daño a latinoamérica de verdad de verdad se los digo aquí está alto precio casi 500 millones de dólares cobrarían a venezuela para reparar la refinería de paraguana ¿saben por qué los iraníes? eso me lo explicaba un ingeniero venezolano que trabajó en PDVSA ¿saben por qué Irán está preparada para hacer eso? porque cuando la época del chat no con los terroristas que gobierna actualmente Irán en la época del chat ellos recibieron ese entrenamiento y las refinerías son muy viejas las de Irán vienen de de esa época y entonces ellos están preparados para eso por por pero por una tecnología muy vieja más allá de eso no pueden hacer más nada más allá de eso no pueden hacer más nada está el palito parado grave y aquí hay un guiso porque eso tampoco vale 500 millones ¿quién se estará guisando? seguramente Tarek El Aysami entre árabes te veas y bueno aquí está lo que les comentaba de Ecuador lamentablemente perdió el referéndum y es lamentable que yo a veces no sé cómo los países no ven lo que ha pasado en Venezuela porque la propaganda de Nicolás hacia el exterior vende una Venezuela irreal una Venezuela que no existe eso es lamentable y fíjense que aquí hay un interesante artículo que estaba viendo yo la Venezuela premium recuperación económica o más desigualdad desigualdad no hay una Venezuela premium es un artículo de la voz de América para que ustedes sepan y por cierto también quiero aclarar esto miren pusieron preso a la directora del Noriega Trigo por hurto de 10.000 bolsas de sangre yo denuncié esto en mi columna hace mucho tiempo gracias a Dios que en algún momento se tomó previsiones y aquí hay otro artículo ah bueno qué tanto ha impactado ah bueno eso es lo que les estaba comentando y aquí tengo también un video bien interesante lo que pasa es que está en YouTube este video de Humberto Humberto Villalobos él es de la gente de 20 y dice narra muy bien las trampas que quiere hacer el CNE y por eso quieren dirigir las primarias véanlo ustedes señores como siempre las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe saludos nuevamente a la gente de avilaradionline.com a la gente de acucarfm.com allá en Lisboa saludos a todos los que nos ven a los que nos oyen a través de las diferentes plataformas mi número de teléfono más uno 561-379-5254 suscríbete a este canal caiga quien caiga TV feliz día para todos el Señor me los bendiga grandemente nos volvemos a ver